Con Pablo, bueno, vamos a hablar de fútbol, ¿no? De Boca. Sí, ¿qué pasa? Martín Palermo sacudió por todos lados. ¿Qué pasó? Bueno, Martín Palermo que en las elecciones jugó claramente para la oposición, para Ibarri Macri, porque era el candidato de técnico de la oposición. Sí, además él fue a votar a diferencia de Macri. Fue a votar, fue a votar a diferencia de Macri. Fue bien tratado por la gente de Boca, por supuesto. Un ídolo. Recontraídolo, máximo valor de la historia de Boca. Pero ayer, evidentemente, tenía ganas de decir cosas, se descargó con todo. No solo dijo que Riquelme nunca lo llamó para ser técnico de Boca, sino que, miren lo que dijo Palermo. Y después lo analizamos, vamos a compartirlo juntos. Esto dijo Martín Palermo ayer en declaraciones en Radio La Red. No creo que Riquelme me llame para dirigir a Boca. Primera frase, ¿no? Bueno, esto es bastante lógico porque jugó con la oposición, ¿no? Si Román me llama, será por algún interés, no para dirigir a Boca. ¿Para qué mentirle al hincha de Boca? La convivencia con Román no durará nada. Dijo, después dijo, duraría dos días nada más. Bueno, es honesto. Duraríamos dos días con Riquelme. Está bien. Tendré que esperar cuatro años para ser técnico de Boca, dijo Martín Palermo ayer. Entre otras declaraciones, esto fue lo más fuerte. Dejando en claro que entre los dos grandes... Estuvo roto entre ellos, pero siempre estuvo roto. Incluso cuando jugaban juntos, que en la cancha era muy exitosa la pareja, pero en los vestuarios eran antagónicos. Sí, dijo Palermo ayer, algo así, bueno, esto de la convivencia. Para mí lo más fuerte es esto de duraríamos dos días juntos, dijo. Para qué mentirle, no podrían convivir. Dice que son muy diferentes, que incluso eso se notaba en esa época que compartían vestuario de mejor Boca de todos los tiempos, ¿no? El Boca de Bianchi. Así que bueno, vamos a ver si hay respuesta. Pero tiró bomba, ¿no? Tiró bomba. Sí, sí, sí. Enriquelme ganó y después no habló más. Enriquelme ganó y se guardó. Ganó muy bien. Ganó muy bien. Ganó por una amplia diferencia, de manera contundente, y se guardó. Sigan hablando, dice Enriquelme. Ustedes sigan hablando. Yo no sé si no le va a contestar a Palermo, ¿eh? Claro, porque acá es una cuestión ya de ídolos futbolísticos. Ah, es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa, el cariño por la gente, ¿no? Vos viste que los ídolos trabajan de ídolos también, ¿eh? Sí, todos son ídolos. Es verdad. ¿Para la gente de Boca lo pedía, Palermo? ¿La gente de Boca lo pedía? Y la gente de Boca le encanta a Palermo. A ver, es un ídolo muy respetado. Palermo o Riquelme es el agua y el aceite. Son el agua y el aceite. Está claro que a la gente de Boca, para mí, no lo desvive que Martín Palermo sea el técnico de Boca. Por eso te preguntaba, porque yo no lo escuché mucho. Ah, no, no lo desvive. A la gente de Boca no lo desvive un Palermo. De hecho, esta gran campaña con Platense como finalista fue la primera muy buena campaña de Palermo. Sí, además lo de Platense le pedían la cabeza cuatro fechas antes, ¿no? Sí, sí. Y después terminó llevándolo a la final. Palermo que renunció a Platense. Palermo que está libre, sin club, esperando ofertas. Y un Riquelme que ya eligió a Diego Martínez como entrenador, que seguramente... ¿Cuándo lo anuncia? Cuando firme la... Cuando Boca pague o cuando Diego Martínez pague y le pague a Huracán. Ayer el presidente de Huracán dijo, sí, sí, ya acordamos todas las palabras. Igual hay un receso, no hay mucha... Bueno, en realidad, la semana próxima... El 26, el 26 Boca, o sea, el martes, Boca vuelve a entrenarse. La idea es que ya Diego Martínez, el 26, asuma como técnico de Boca. Pero ayer el presidente de Huracán dijo, sí, sí, todo bien, arreglamos la parte económica. Pero la plata no apareció, que la ponga Boca, que la ponga Diego Martínez, pero acá en Huracán tiene que aparecer la plata, dijo, para liberar a Diego Martínez. Por eso todavía Boca no lo anunció al nuevo entrenador porque todavía no se... Tiene que pagar. Hay que pagarle Huracán. Hay que pagar.